Música Muy buena gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a hablar de un usuario un poco peculiar Hace un tiempo en youtube aparecían unas cuentas que tenían un nombre como este ¿Podemos conseguir 100.000 suscriptores sin subir videos? Para serles sinceros yo no sabía que rayos estaba pasando ahí Pero hace poco apareció una cuenta en youtube que me hizo meditar bastante sobre el título y la misión que llevaba consigo La cuenta se llama ¿Podremos conseguir 100.000 suscriptores sin subir ningún video? El nombre de esta cuenta habla bastante de su propósito Esta cuenta pretende llegar a los 100.000 suscriptores sin subir ningún video y haciendo bastante spam en todos los videos de youtube Los comentarios de spam de esta cuenta son muy comunes en los canales de habla hispana Tales como Germán Garmendia, Rubius, Dross, entre otros Y su técnica para atraer gente consiste en esto El propietario de esta cuenta incita a la gente a entrar a su canal a través de un mensaje que diga No leas mi nombre Por ley de psicología inversa la gente entra en el canal Y al seguramente ser un poco carentes de inteligencia se suscriben Y entonces el desgraciado que maneja esta cuenta se beneficia ganando suscriptores cagando a la gente Y además la gente que se suscribe a ese tipo de canales también merece ser juzgada Porque la verdad no sé que les pasa por la cabeza a la hora de suscribirse a este tipo de canales O sea en serio chicos, yo en un principio sabía de la existencia de este tipo de canales Pero no le daba bola porque yo no sabía en qué consistía Pero ahora hay una cuenta que quebró un poco el hilo Y entonces empezó a hacer esto un dolor de cabeza para la comunidad Y entonces bueno, hoy le hago esta video crítica Para ver si paramos esto y para que se dé cuenta de lo que está haciendo Y bueno gente, creo que ya no tengo más nada que agregar sobre este tema Creo que ya está todo dicho Si les gustó este video no olviden dejar su like, favorito, suscribirse para más contenido Bueno, nos vemos en el próximo video, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!